Muy buenas, soy Iria y aquí os traigo de nuevo Geta Oni. Vamos a continuar. Vamos a... ¿Por qué siempre me lagué estando aquí arriba? No sé. No sé por qué, pero siento que esto no está terminando. Algo grande va a venir. Oh, Japón, siento haber sido tan depresivo. Además, tengo algo de dinero y te lo daré a ti porque al final lo acabaré perdiendo. 700, ¿eh? Algo de dinero, dice. Siento tensión entre Francia e Inglaterra. Algo entre ellos ha cambiado últimamente. O parece como si compartiesen un secreto. Pero debo estarlo imaginando. Pero... Les he visto ser... No les he visto ser tan cercanos nunca. Así que, ¿cuál es nuestro próximo movimiento? Escucha, Francia. ¿Qué pasa? No quiero sonar extraño, pero... Eh... Ya lo eres normalmente, mon cher. Eh... No sé qué... Debería ser más depresivo. ¡Cállate! Estoy serio. Estoy en serio. Por favor. Si algo malo sucede... No digas eso. Me estás asustando. ¡Déjame acabar! Eh... Digo... Si algo malo sucede... Por favor... Por favor, cuida de América. Y de Canadá también. Eres el único en que... Realmente puedo confiar para esto. Por favor, Arthur. No empezamos con esto otra vez. Tú... Les criaste conmigo. Nunca pienses que... Que vas a liberarte de esto. Porque... Ellos no serán los únicos afectados. No... Ya no es solo sobre ellos. Ni sobre mí. Tienes un montón de amigos. Que... Que... Se preocupan por ti más de lo que crees. Francis... Ahora que he recuperado mis memorias. Ahora que he visualizado también ese... Ese... Tiempo pasado. Te he visto morir. Muchas veces. Francis... Eh... No te equivoques. Solo estoy diciendo que... No quiero verte morir otra vez. Ya. Ya lo he dicho. Eh... Sé que en uno de esos... De... De esos lapsos temporales. Di mi vida para... Para protegeros. Así que por favor... No nos hagas sufrir esta pesadilla otra vez. Hazlo por Alfred. Tú, idiota. Esta debe ser la... La... Charla más honesta que hemos tenido en los últimos 20 años. Ja, ja. Este... Me alegra que mi viejo Inglaterra siga ahí. Eso es todo. Que... Estúpido idiota. Siempre estás de bromas, ¿verdad? Ja, ja. ¿Cómo puedes... ¿Cómo puedes... Seguir sonriendo en un momento como este? Mon cher Inglaterra... Eh... Algo así era. No me acuerdo cómo se decía bien. Inglaterra. Sí, Inglaterra. Eh... Soy el hermano mayor de... De Europa. Es... Es mi naturaleza sonreír cuando vosotros lloráis. También es mi naturaleza estar ahí para vosotros cuando estáis solos. Eh... Eh... Llevarme los golpes cuando estáis enfadados. Eh... Reír cuando gritáis. Animaros cuando... Cuando estáis... Mal. Francia... Quiero decir... Francis. Gracias. Es que me encanta que sean tan sinceros, jolín. ¿Sí? En fin. Estoy... Mirando los... Los víveres. Mejor que no nos quedemos sin comida o agua. Gracias. Tenemos que ser cuidadosos. Y... Japón. ¿Sí? Si... Si... Si alguna vez mueres... Como en ese lapso temporal... Que he visto con Francia y los demás. Te juro que... China. Bueno. Lo que estaba pensando yo... Si os quedáis sin víveres no importa. Porque hay un burejo por el que los de fuera os pueden mandar cosas. Digo yo. O podrían... Coger una puta cuerda y tiraros la que también es otra opción. Ah. ¿Por qué a nadie se le ocurre? Mi llamada... Sí. Era... Bielorrusia. Me alegra que ya esté bien. ¿Soy yo os...? O... De repente hay mucha tensión entre... Nosotros. Entre todos nosotros. No me gusta esto. ¿Qué? ¿Yo? Ah... Sí. Estoy bien. Más o menos. No puedo ver. Ah. Sus gafas no están. Y me falta alguien. No hay nadie en la cocina. Bueno. Voy a guardar. He hablado con todos. Sí. Bueno. Falta gente. Como podéis ver no están ni España ni Romanito. Voy a comprar. Ahora ya que estoy. Ah. Tengo suficientes. Cervezas sí que no tengo casi ninguna. Voy a comprarme seis más. Fon y Iris tengo para dar y para regalar. Sí. Me voy a comprar otras diez cervezas. Así que tengo. Tengo dinero y dinero. Así que... Espera. ¿Cómo estoy? Pues estoy jodida. Carayo. Estoy jodida. Carayo. Voy a dormir. Bien. Entonces vamos. Debería hablar con todos antes de salir. Sí. He hablado con todos. No. Así como es nuestro movimiento. La tensión entre Francia e Inglaterra. Vale. Espera. No tengo memorias un poco difusas. Pero me estoy mejorando. Vale. Ya está. He hablado con todos. Que acabo de hablar con todos. Cojona. ¿Estabas aquí en Japón? ¿Estabas aquí en Japón? Vale. Sí. He oído vuestra discusión. No. Está bien. Estoy bien. Estoy agradecido de que estoy aquí también. No. Espera. Quiero decir. Le odio. Le odio. Pero es un hombre honesto. Y es lo único que me gusta de él. Las shippers del frug. Aquí tienen pa' largo. Sí. Me refiero en tercera persona porque yo no soy shipper del frug. Oh Japón. ¿Qué estás haciendo? No. ¿Cómo estás? Estoy bien. Gracias. ¿Y tú Francia? No pareces muy bien desde que has vuelto de aquel lapso temporal. Oh eso. Bueno. Soy un hombre viejo pero aún puedo acostumbrarme a cosas como todas esas guerras y muertes. También he recordado haberme sacrificado para salvar incluso a ese estúpido británico de ahí. Te he oído. Y odio decir esto pero me siento pena por Italia. Ha pasado por tanto. Tengo que admitirlo. Ahora es más fuerte que yo. Supongo que nos hemos vuelto más cercanos unos a otros. Estoy bien. De verdad. Tengo esperanza. Todos tenemos esperanza. Pero me cago en la puta. ¿A quién me he dejado? Sí. Viro Rusia. Ta ta ta. Pero si ya había hablado con él. Ay que cojones. De mono. De todas formas. Romano y España no están. ¿Dónde se han ido? Ya que sus armas están arregladas. Han ido al pasado a... Bueno a echar una mano con lo de los monstruos. Si se encuentran con nuestros yos pasados solo tienen que mentir. Claro porque esta es la primera vez que España y Roma no están en la casa. Así que si se encuentran con los yos pasados de estos solo pueden decir. Hemos venido a buscaros. Ya veo. Ni siquiera pude decirles adiós. Inglaterra. ¿No deberías estar con América? Cada vez que me acerco a él. Ese idiota se pone el futón por encima de la cabeza y no sale. Incluso cuando intento agradecerle. ¿Por qué está tan enfadado? ¿Sabías que América tiene un hechizo sobre él? Primero me pregunté por qué llevaba algo de mi magia. Pero entonces me di cuenta de que mi yo pasado debió haberlo hecho. Desde que... Ya que tenéis un escudo, pensé que debería dejarlo estar. Así que Alemania y yo también detenemos, ¿verdad? Sí, seguís teniéndolo. Incluso si estáis en peligro deberíais ser capaces de protegeros. La magia os está protegiendo. Eso tiene... Bueno, es como que alivia un poco. Así que en otras palabras tu magia nos está protegiendo, ¿verdad? ¿Y no puedes llevártela? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Sí, Talia, si te está protegiendo, ¿por qué querrías que te la quitase? El poder de Inglaterra es muy increíble, pero no ha sido completamente restaurado, ¿verdad? Además, solo has usado un poco de él. Creo que deberías estar guardándolo. Por eso me preguntaba si podía devolverte la magia que hay en mí. Pero el enemigo va a ir detrás de ti antes que de nadie. Sería mejor si tú tuvieses algún tipo de protección. Estoy bien si me escondo detrás de ti, capitán. Estaría bien mientras me esté contigo, ¿verdad, Alemania? Bueno, hay un poder bastante fuerte protegiéndote. Está conectado con tu curación. Bueno, si quieres que lo tenga de vuelta, lo haré, pero... Está bien, ¿estás bien con eso, Alemania? Bueno, le protegeré de todas formas. Eh, solo no andes por ahí haciendo el tonto. Sí, señor, estaré bien. Japón también estará ahí para mí, ¿verdad? Ah, Italia, ¿qué pasa conmigo? Ah, en los del Eje os lleváis tan bien. Estoy celoso. Bueno, no podría decir esto llevarse bien. ¿Eje? ¿Qué eje? Ah. Eh, ¿es comida? No, no importa. Joder, es que... Si lo pensáis... Eh... Estos... Bueno, son las potencias del Eje de la Segunda Guerra Mundial, al fin y al cabo. Y... Eh... Está diciendo que los del Eje que se llevan bien. Y... Italia ya ha pasado tanto tiempo... Entre viajes temporales y encerrada en la casa... Que ya no se acuerda ni de qué es el Eje. Italia, tu bota está desatada. ¿Ve? Es verdad. No otra vez. Bueno, la daré para ti. Eh... Venga, dobla la rodilla. Está bien. Puedo hacerlo yo solo. Tú... Esta es otra cosa donde se ve que... Italia ha estado solo mucho tiempo. Porque antes Italia no era capaz ni de atarse las botas él solo. Tenía que hacerlo toda Alemania. Y ahora... Así que finalmente has aprendido a atarte los cordones. Has crecido. Bueno, no había alguien que lo hiciese para mí la mayoría del tiempo. Así que supongo que he tenido que aprender. ¡Mire Alemania! ¡Lo he hecho bien! ¿Qué? Oh... Sí. ¡Sí! Ahora, incluso si no estáis cerca, puedo hacerlo por mí mismo. Haré lo mejor que pueda, señor. Así que... Así que... ¿Puedo tener mi magia de vuelta? ¡Claro! ¡Adelante! Eh... Eso relajará un poco la mente de América. De acuerdo. La tomaré de vuelta entonces. Bien. Ahora la tengo de vuelta. Gracias. Eh... Y por él... Es joven. Así que no puedo hacer nada. Pero... Con esto... ¡No pienses ni en eso! ¿Eh? Esto no es bueno. América, espera. ¡Cálmate! ¿Está todo bien, Alemania? Eh... Sí. Solo estoy un poco agitado. Se ha olvidado completamente. Y te leí de tantas memorias de aquí que he estado perdiendo sus memorias del pasado. Me pregunto qué memorias sigue teniendo. Eh... Bueno... ¿Estáis bien? ¿Ha sido muy chocante? Eh... Probablemente desaparecerán si salimos de aquí. No quiero que sea así, West. De acuerdo. Me pregunto qué están haciendo América y los demás. ¡Canadá! ¡Cálmate! Eh... ¿Y tú, América? ¿De qué estás hablando? ¿Por qué no me lo dijiste? ¿No confías en mí? ¿Crees que soy inútil? ¡No! No sé eso lo que estoy diciendo. Yo también uso gafas, ¿verdad? Eh... Sé... Eh... Estoy bastante consciente de que tienes que tomártelo en serio. Lo siento. Eh... He olvidado traerlas. Eh... Soy yo quien las ha dejado caer. Así que soy yo quien tiene que recogerlas. El enemigo no es ciego. Eh... Será capaz de decir que son mías. Y si por el... Alg... Algún... Y si de alguna forma luce como un pretexto para venir detrás de mí... Eso es por lo que yo he dicho que debería ir yo antes que... En vez de ti. Solo mírame. Somos idénticos, ¿verdad? Incluso el enemigo puede ser engañado. Estás herido. Yo serviré como cebo. Te he dicho que ni siquiera te lo plantees. ¿Cuántas veces voy a tener que perderte? Lo mismo aquí. Eh... Eres idiota... Eres horrible. Te lo he dicho. El enemigo no puede ni siquiera verme. Eh... ¡Dejad de pelear! Canadá... América... América... Eh... Fue asesinado en el pasado que visitaste, ¿verdad? Por eso estás tan preocupado, ¿verdad? Eh... Tú también, América. Esta vez... Cuando rompiste algún reloj... Viste a gente morir, ¿verdad? Eh... Sí. ¿Un reloj? ¿Quieres decir el que rompimos con Inglaterra en el sótano? Sí. Eh... En ese momento no sabía qué significaba, pero... Eh... Realmente tuvo lugar en el pasado. Así que cuando... Te vi que... Eh... Os vi a morir a ti... O sea, a Canadá y a... A Inglaterra. Fui capaz de soportarlo. Porque... Me dijeron que todo era una mentira. Pero estábamos equivocados. Las cosas que... Mimos eran ciertas. Muchos de mis amigos realmente han perdido su vida. La magia de Inglaterra realmente es un problema. Si cede sus límites, perderá su vida por culpa de eso. Así que... Antes de que suceda... Eh... Quiero que le aviséis. ¿Qué? Quiero decir... Quiero preguntaros... ¿Cómo puedo parar ese idiota mágico? Eh... Entonces... Para salvar a Inglaterra... ¿Prederéis vuestras vides en ese... En lugar? Ah... En su lugar. Seguro... Tengo que para... Eh... Tengo que pararle... Detenerle... De que use la magia. Pero... No es eso lo que quiero. Pedí este consejo. Cada vez que corríamos a... Que nos encontramos con el enemigo. Como esta vez... Alguien moría. Inglaterra, con sus... Extraños poderes... Fue quien más veces murió. Os pedí consejo. Si fuese... Eh... Si os pidiese consejo... Vosotros... Si no... Fues... Sería Inglaterra. Con toda... Es... Solo con esas dos elecciones... Realmente... No tenía elección. Pero... No podía elegir entre vosotros. Eh... Me di cuenta de que... Como no podía elegir entre vosotros... Me di cuenta de que todo lo que podía hacer era luchar solo. ¿Alguna vez me lo preguntaste? ¿Me preguntaste algo? ¿Me dijiste que no utilizarse demasiado mi magia? ¿Alguna vez hablaste conmigo de ello? No, pero... Entonces, ¿por qué no lo intentas? Ya veo. Eso es lo que estás pensando. Escúchame. Cuando ese maníaco de las hamburguesas... Eh... Que finge dormir... Se despierte... Decidle que... Nadie ha dicho que solo debería haber un héroe. Inglaterra, ¿qué vas a hacer? Eh... Mira, si... Si me... Date cuenta de que me importas, estúpido idiota. ¡Inglaterra! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué está sucediendo? No lo sé. Han desaparecido de repente. Iré a buscarle. Ten cuidado. Cálmate. Eh... No puedes ir por ti solo. Eh... Dividámonos en grupos para buscarles. Ahora de todos los momentos. Vayamos, West. Por favor, dejadme ir con vosotros. Rápido. Iré tras América. Eh... Me voy ahora. Te encontré. Lo siento, pero si no te... Si no te mato y vuelvo con vida... No... No le daré a ese héroe un buen ejemplo. Mientras estemos en estas... Eh... Tendrás que devolverme... Eso que tienes en la mano. Voy a guardar. Esto se está terminando ya. Ya queda poquísimo de Getaoni. Probablemente este sea el último capítulo. Como mucho el siguiente. Pero probablemente sea este. Me da pena terminarlo. ¡Ojo! ¡Septum sempra! Incluso si Japón... Lo debilitó. Italia me ha dado un poco de magia. ¿Cómo puede ser tan fuerte? ¡Inglaterra! Ya estáis aquí. Solo callaros y... Y admirad... Que... Que grandes son mis poderes. Si Inglaterra puede... Puede matarlo. Quizás América tenga algo menos de lo que preocupase. Pero... Tengo un mal presentimiento. ¡Ah! ¿Qué pasa con esto entonces? Por favor, para. Este será tu final. ¡Para, Inglaterra! ¡No! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! Se ha ido. No puede ser. ¿Verdad? ¡Increíble! ¡Has ganado a Inglaterra! ¿Ves América? ¡Está vivo! Sí. Estaba tan asustado. Gracias a Dios. Ahora que estamos aquí deberíamos buscar tus gafas. ¡Veamos! ¡Ah! Pensé que iba a tener un ataque al corazón. De todas formas... Puedo ver que eres realmente fuerte. ¿Puedes echarme la bronca luego? Ah... Aunque realmente no es algo que me guste. Sí. Tus gafas no están por aquí. Quizás en la otra habitación echaré un vistazo. ¿Quizás bajo la mesa? Ah... Estoy tan tranquilo ahora. Ahora pueden arreglarlo. Eh... El enemigo ha sido matado por Inglaterra. Y todo está bien. ¡Bien! Solo cosas buenas están sucediendo. ¿Eh? ¿La luz acaba de parpadear? ¿Ve? ¿Qué demonios? ¿Esto nunca? Aviso a los que seáis de patata sensible. Ahora... Ahí usé mi screamer. Ahora se ha apagado. ¿Dónde está la puerta? ¿Eh? ¿Qué? Esto se siente como... Pensé que solo había uno. ¡Ameri! ¡Corre! Me hace gracia que el sprite siga teniendo las gafas. ¡Ey, Inglaterra! No te quedes ahí. Ayúdame a buscarlas. ¡Inglaterra! Estáis ahí. Problema solucionado, ¿entonces? ¿Realmente has matado al enemigo? ¿Por ti solo? Sí, fue realmente arriesgado. Pero ahora podemos explorar esta habitación sin preocuparnos. ¿Por qué es eso? Porque el enemigo que estaba por aquí se ha ido. ¿El enemigo? ¿Cómo sabéis que solo había uno? Un momento. ¿Dónde está Italia? Debería haber venido tres de vosotros. Ha ido a buscar mis gafas en esa habitación. Ese sonido. ¡Ha ido a la otra habitación! ¡Italia! Inglaterra. Tenemos que... ¿Inglaterra? Sí. ¡Oh! ¡Mis Texas! Sí, las gafas de América son Texas. Estaban justo a tu lado. ¿Por qué no las has recogido? ¿Eh? Oh... Sí. Eso... ¿Inglaterra? No me digas que... ¿Qué? Espera un momento. Tenemos que volver... Que ir detrás de Italia. Prima... Inglaterra. ¿Qué? ¿Qué? Recuerdo. Hace mucho, mucho tiempo. Hace muchos lapsos. Te pregunté esto. No sé si os acordáis. Pero le hizo la misma pregunta cuando estaban en el sótano y rompieron el reloj. ¿Cuántos dedos estoy levantando? Puedes contestar, ¿verdad? Si puedes ver... Por favor, por favor, no te disculpes. No quiero pasar por eso otra vez. Bueno. No puede ser. Lo siento, América. Yo... Ya no puedo ver. ¡Italia! It... Aparte de mi camino. Oh, no. Rusia. Italia. Italia está... Casi no tiene heridas, pero... Su complexión. Italia. Alemania. Alemania. Está Italia. It... El corazón de Italia... Se ha... Detenido. Italia. ¡Italia! Ah... Totalmente perfecto. ¿Estás preparado para luchar, romano? ¿Romano? ¿Romano? Romano, ¿qué pasa? ¿Es tu corazón? ¿Te duele el pecho? No puede ser. Otra vez no. Otra vez no. No, por favor. Para. Duele. Romano. Romano, aguanta. No te levantes. Si no, te matarán. El lechiano. Está tan oscuro. ¿Qué voy a hacer otra vez? ¿Por qué estoy aquí? Lo siento, no gano para interrupciones. Eh... ¿Qué estaba haciendo? Eh... ¿Por qué estoy aquí? ¿A dónde debería ir? Ah... ¿Por aquí? ¿Me vas a ayudar? ¿Puedo ir por ahí? Sí. Eso es. Si hago eso, seguramente encuentre a mis amigos, ¿verdad? No. Estás yendo por el lado equivocado. ¿Qué? Por este lado, Italia. Este lado... Eh... ¿Dónde estás? Italia, ¿puedes concederme un deseo? Soy pequeño y estoy en desventaja. Si creciese y pudiese verte los ojos... ¿Qué? Entonces podría ir a tu lado. No lo entiendo, pero... ¿Puedes ayudarme? Si puedes, te concederé ese deseo. Eh... Desearé que crezcas. Y si hago eso, podré... Podré volver junto a mis amigos, ¿verdad? Estoy segura de que sí. Escucha, ¿eres...? Lo siento, pero primero tengo que ganarle a esa cosa. Puedes ir yendo. ¿Qué? Espera... ¿Quién es...? Esto no es la mansión, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo aquí? Tengo que volver rápido. Todos deben estar preocupados. ¡Italia! ¿Tú eres...? No me digáis que no es el puto clon de Alemania, joder. He estado buscando Italia. No me digáis que no tengo razones para pensar que soy la misma persona, joder. Sacro imperio romano. Queda muy poquito del juego. Lo voy a terminar ahora ya. Este va a ser el último capítulo, sin duda. Joder. Me dejé los pañuelos. Me cago en la puta. Estoy llorando como una niña. Oh... ¿Cuánto tiempo? Sin verte, Italia. Sí, sí. Eh... Quiero decir... Yo... Italia. ¿Qué? No tienes que hablar conmigo como si fuésemos aún niños. Lo sé todo. Ah... De acuerdo. ¿Cuánto tiempo... Que hace que no... Hace mucho tiempo que no nos vemos. Eh... Sacro imperio romano. Sí. Has... Crecido. Porque tú lo has deseado. ¿Qué? Este es un lugar donde tus deseos son cumplidos. No hay forma de que... Pudiese ganar... Eh... Contra esa cosa... Cuando era pequeño. Por eso fue lo que te... Por eso te pedí ese favor, Italia. ¿Fuiste tú quien me ha enseñado el camino ahora mismo? Sí. Eh... Fui capaz de repelerle de alguna manera, pero no completamente. Lo siento. No, no. Está bien. Eh... Esto es... Extraño para mí. Quiero decir... Quiero decir... Que hayas crecido. Me lo puedo imaginar. Si no te gusta... Puedo volver a ser pequeño. Si quieres... No. Puedes desear que vuelva a ser pequeño. Probablemente te se... Te... Sería... Sería más fácil hablar con mi... Yo joven. Eh... Eh... No. Quiero decir... Definitivamente eso es extraño, pero... ¿Cómo debía decirlo? Me alegro poder verte... Mierda. Me alegro poder mirarte los ojos, creo. Ya veo. Eso es bueno. Así que... ¿Dónde estamos? Ah... Bueno. Eh... Estamos haciendo desesperar. Así que primero volvamos. ¿De qué estás... ¿De quién estás hablando? Le sobra si vienes conmigo. Vamos. Ah... De acuerdo. Ay. Eh... Solo... Debemos echar un... Un vistazo... Entonces solo echamos un vistazo dentro y... ¿Japón? ¿Y Prusia? No sé si os dais cuenta... De que esta es la misma escena... Que cuando llegaron por primera vez, ¿no? Pero falta alguien. Y en su lugar hay otra persona. Eh, Italia. Me estaba preguntando si algo había sucedido. Eh... Te fuiste al bosque corriendo así de repente. ¿Qué? ¿Hay algo que te esté preocupando? Siento haberos hecho esperar. Italia solo pensó que había visto algo. Bueno. Entonces... Si estabas con él... Supongo que está bien. Que sí. Ad... Además... Eh... Pensé que saliera un rumor. Nunca pensé que fuésemos a encontrarlo. Tiene un sentimiento desolador. No está mal. No creo que sea muy interesante. Solo echemos un vistazo rápido y volvamos. Ah... De acuerdo. ¿Entramos entonces? Espera... Italia. No hay necesidad de perseguirse. ¿Qué? Pero... Esto es como si estuvieses en un sueño. Excepto por una cosa. Todo irá como tú desees. No tienes que preocuparte por ellos. Pero... No puedo no preocuparme. Tengo que ir tras de ellos. ¿Incluso si es un sueño? ¿Por qué es un sueño? Sabía que dirías eso. Entonces... Entremos. Y podrás comprarme más las reglas de este mundo. De acuerdo. Como he pensado... Se adapta rápidamente. Eh... Ha pasado... Ha sido todo lo que... Por todo lo que ha pasado lo que le ha hecho ser así. Por favor, date cuenta pronto. ¿Cuántos hay aquí? Incluso el jefe de España... La fuerza del jefe de España tiene límites. Eres el último, ¿verdad? Ah... Eh... Arradillate. Estoy... Apresurado. ¿Ves? He ganado Romano. El jefe de España los ha matado a todos. ¿Romano? Romano, ¿no me reconoces? ¿Puedes oírme? Mierda. El círculo mágico para volver ha desaparecido de repente y ahora Romano está así. ¿Qué coño está pasando? Algo ha debido a pasarle a Ita y a Inglaterra. Por lo menos. ¿Eh? ¿Qué estáis haciendo aquí? No estabais en la reunión mundial. ¿Eres tú, Kirkland? ¿De qué estás hablando? No. Claro que este no es el Inglaterra de nuestro tiempo. Mierda, esto está muy mal. No sé si Italia-Romano. No puedo decírtelo. ¿Qué? Pero parece... Escucha. Tienes algunos extraños poderes, ¿verdad? ¿No puedes darnoslos? ¿De qué estás hablando? Somos... Somos... Somos del futuro. ¿Qué? No tengo idea de qué estáis hablando. Ay, Dios. Hola. Juego no me toques los cojones. Juego no me toques los cojones. Juego no me toques los cojones. Pausa. Vale. He cerrado el juego y lo he vuelto a abrir, pero no hay manera. Esto parece que se ha bugueado o algo y no hay manera. De todas formas, os voy a contar más o menos lo que quedaba de juego. Quedaba poquísimo. Quedaba, no sé, a lo mejor cuatro minutitos. No sé. Simplemente no se vuelve a ver el sueño de Italia. Por ahora queda así la cosa. Inglaterra está ciego. Y España y Roma no están atrapados en el pasado. Hablan con el Inglaterra... España habla con el Inglaterra del lapso temporal en el que han acabado. Pero... No... Bueno. A ver, espera. Hay que volver a... Cerrar... Oh, mierda, cerra el juego. Hostia. Bueno. Pondré una imagen o algo. Que... Hablan con Inglaterra del tiempo pasado... Para... Joder. Es que se me está abriendo todo. Bueno. Y le dicen que son del futuro. Le dice que es del futuro. Y le pide que... Bueno, que le dé su magia para poder volver. Y esta Inglaterra lo que hace es enfadarse y pasar de él diciéndole que no va a sacrificar su lapso temporal. Por dos personas que supuestamente vienen de un futuro. Después, Italia lo que pasa es que se lo llevan arriba, a la sala secreta. Y lo que hace es que simplemente lo meten en una cama y ahí está. El juego termina en plan Japón, ve que tiene una mancha en la cara, Italia, y lo que hace es que quiere limpiársela y de repente dice Italia y se cortó ahí el juego. Este juego no tiene final, ya lo he dicho. Bueno, también hay una... Rusia y China van al anexo, bajan al anexo, porque Rusia quería buscar algo y se queda así la cosa. No se vuelve a saber nada más. Este juego, ojalá pueda llegar a tener final algún día, que la creadora, Tomoyoshi, que lo continúe. Aunque yo ya he perdido la esperanza en que lo siga, básicamente. Me estoy montando mi propio final, básicamente, porque he perdido la esperanza en que lo siga. Es que cuando salió esta parte del juego, en la 17.1, poco después fue el terremoto de Japón. Y entonces la creadora dijo que se quería tomar un tiempo de descanso en lo que era Getaoni para recuperarse en plan de todo lo que era el trauma del terremoto y tal. Pero desde entonces no he vuelto a hacer nada. Y creo que el terremoto de Japón fue en 2011, si mal no recuerdo. Así que, bueno, en principio no sabemos nada más de Getaoni ni nada. En fin, de todas formas, muchas gracias por haber visto esta serie. Me ha encantado hacerla. Geta Li es mi anime favorito, básicamente. Y me da muchísima pena que no tenga final. Pero, bueno, es lo que hay. Así que, bueno, muchas gracias por ver este vídeo. Muchas gracias a todos por haber seguido la serie. Y hasta la próxima.